Mucho fresco, mucho fresco, así es lagarto, un poquito de movimiento aquí en el centro lentamente, va tomando un poquito de ritmo el centro de la ciudad. Nos comunicamos con ustedes para pedirles un poquito de colaboración, pero no a los cordobeses en general, sino a la gente de la maternidad provincial. ¿Por qué le pedimos un poquito de colaboración? Lamentablemente en la jornada de ayer, y por motivos de muerte súbita, una bebé de cuatro meses dejó de existir aquí en la ciudad de Córdoba, y la familia está reclamando un pequeño trámite que necesitan desde la maternidad provincial. Esta bebé nació hace cuatro meses atrás, y por ser un fin de semana largo, el certificado de nacimiento no les fue otorgado. Corrieron el paso de los meses, el trámite se fue postergando, y hoy para hacer lo que es el trámite de toda la defunción y toda esa historia, que es bastante penosa para la familia, lamentablemente no se lo dan al no tener el certificado. Cristina es la tía, porque bueno, tenemos a la mamá, obviamente confundida por esta situación, por eso apelamos a que Cristina, que es la que más conoce el tema, nos comente qué pasó y cuál es el pedido puntual. El pedido puntual es que necesitamos nosotros para darle sepultura a la bebé, no queremos esperar hasta el lunes, el certificado nos dan, pero de la maternidad le han dicho que se lo van a dar el lunes. El lunes, pero nosotros necesitamos que alguien de buena voluntad nos otorgue hoy el certificado, es lo posible, para nosotros poder ya darle la sepultura a la bebé y descansar. Solamente un trámite, un trámite, una firma y un sello, por favor. Sabemos que nosotros estamos en falta, que no debe ser así, pero bueno, ya está, la desidia, no sé qué, pero necesitamos, por favor, para sacar a la bebé de la morgue y llevarla y darle la sepultura que necesitamos para estar tranquilos. Bueno, queremos agradecerles entonces que se hayan acercado aquí, nuestro más sentido pésame, por supuesto, y entonces apelamos, Lagarto, a la buena voluntad que siempre hay allí en la maternidad y en todos los hospitales provinciales y municipales, a que apelemos al corazón y a la sensibilidad de esta gente que obviamente quiere pasar un fin de semana con el recuerdo de esta bebé y no esperar al día lunes. Claro, ¿de quién depende la responsabilidad de este tema? La maternidad provincial, allí nació el bebé y allí tienen que darle el certificado, Lagarto. Ah, de ahí, de la maternidad. Es un trámite, le reiteramos, desde la maternidad provincial, le dijeron que se lo van a dar el día lunes. Ah, está bien. Obviamente, ustedes comprendanse y nos pongamos un poquito en la piel de esta familia, de darle una sepultura digna y no tener que esperar al fin de semana, todo este fin de semana, a que el cuerpo del bebé esté en la morgue provincial, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Carolina, ojalá tengamos suerte.